Hay cosas que nunca se olvidan, yo te cuento, yo de chico veía los super deportivos americanos y decía, que cosa linda, como me gustaría manejar alguna vez un auto de esos, tener un auto de esos y obviamente el Ford Mustang siempre ha sido un referente dentro de los deportivos americanos Si, es un emblema Hoy tenemos la suerte de estar probando el nuevo Ford Mustang GT, motor 8 cilindros, 5 litros y 10 velocidades y un ruido increíble, no apto para la ciudad me parece El Ford Mustang ya pasó por varias evoluciones pero siempre se ha mantenido con esa característica de ser un auto deportivo potente y relativamente barato Tiene varios modos de manejo, por ejemplo, que vos los podés configurar según a tu gusto Bueno, acá por ejemplo estamos seleccionando la dureza de la dirección del volante, según a donde lo vamos a estar manejando Después tenés los modos de manejo, que puede ser en modo Sport, en modo Track, o sea para una pista Y cambia el tablero también Sí, te cambia la configuración del tablero, que es todo digital Tenés un modo que es como para picadas, como para arrancones, como dicen los mexicanos Y después tenés un modo para nieve o piso mojado Después, por ejemplo, acá en la pantalla, ¿qué tenés? En la pantalla, bueno, muchas cosas que tienen los autos normales, de lujo, de calle Una pantalla touch, con GPS, acceso al sistema de multimedia, la radio satelical, Apple CarPlay Tenés todo en una pantalla de 8 pulgadas Climatizador de asientos, calentador de asientos Y el arranque por botón Una guantera muy grande No, no es tan grande Y acá tenemos también lugar de guardado Bueno, en el diseño han querido recrear un auto un poco antiguo Porque, viste, la línea es como si fueran los autos originales Sí, conservaron toda la forma de un auto antiguo Sí, y tiene detalles como de fibra de carbono Y dos relojes en el centro que son analógicos Que te marcan el aceite, la temperatura del aceite Y acá, la presión del tubo Volante clásico, pero moderno Porque tiene todo el instrumental necesario Para que uno pueda manejar todos los elementos que tiene el auto De forma muy fácil y práctica A pesar de ser un deportivo, es un poco bajo y todo El andar es muy suave y tiene muy buena visibilidad Te iba a decir eso Estamos hablando de un deportivo Son cuatro plazas Y te digo que las dos de atrás Tienen que ser muy chico Porque la verdad es que el habitáculo es chico Y que los asientos se van tan atrás Que queda muy poco espacio para las piernas Al ser deportivo no es que vas en el piso Que no ves nada o que te cuesta No, la verdad es que tenés el asiento eléctrico Podés subir y bajar a la altura Que te quede cómodo Muy suave el andar Me podría comprar una La gente en la calle no para de mirarlo De sorprenderse De comentar Nos sentimos observados Bueno, los chicos estaban obviamente muy entusiasmados Lamentablemente, como dijimos, es pequeño para los cinco Hemos ido rotando y la verdad que lo han disfrutado mucho Es momento de irnos La verdad que semanas como esta son difíciles de olvidar Disfrutamos mucho el gusto Hasta la próxima Chao, chao